¿Cómo están? Yo soy Jerónimo Rosete y esto es Vive Conciencia. En el programa de hoy vamos a hablar de los lepidópteros que seguramente ustedes conocen. Citlaly, ¿cómo estás? Presentamos a nuestra invitada. Muy bien, Jero. Hoy vamos a hablar de las mariposas, como bien lo dijiste. Y las mariposas no solo son hermosas, pero tenemos que recalcar su importancia ecológica y cultural. Y para eso hoy nos acompaña la bióloga Dalila Callejas, que es la encargada del mariposario del INECOL. Bienvenida, Dalila. Muchas gracias. Bueno, recuerden que todo lo que ustedes vayan generando de trabajos o de evidencias a lo largo de los programas, lo pueden compartir con nosotros al correo electrónico, que al final del programa vamos a compartir con ustedes en sus pantallas. Aquí la investigadora o el investigador principal eres tú. Recuerda que queremos aquí siempre recalcar que la ciencia, que el conocimiento científico está presente en la vida cotidiana. Así que comenzamos. Esto es Vive Conciencia. Hola, Dalila. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Norma. El gusto es mío. Y bueno, pues vamos a hablar de estas maravillosas mariposas. Así es. Estos insectos que creo que a casi todo el mundo les gusta. Pero han estado presentes con nosotros desde siempre. Siempre admiramos esos colores que vuelan. Y bueno, yo creo que han sido fuente de inspiración. ¿No? ¿No es así? Así es. Pues a las mariposas las vamos a encontrar en cuentos, en canciones, en leyendas. Y también con las mariposas nos vamos a remontar a la época prehispánica, en donde nuestras culturas pues estaban muy relacionadas con estos insectos. Vamos a encontrar evidencia de ellos en murales, en cerámica, también hay sellos. Por ejemplo, en Hidalgo existen los Atlantes de Tula, que tienen como un, este, en su pecho tienen la imagen de una mariposa. Además, este, algo muy importante e interesante es que las relacionaban con sus dioses. Entonces, aquí hace presencia una de las diosas que es Xochiquetzal. Y esta diosa era la diosa de las flores y del amor. Y ella tenía en su, como en su tocado, la imagen de una mariposa. Cuando, en algunas representaciones, en algunas otras tenía flores. Pero la diosa que está más relacionada con las mariposas es Itzpapalot. Itzpapalot, que significa mariposa de obsidiana, está relacionada con una especie de mariposa nocturna. Órale. Bueno, pero estas mariposas nocturnas a veces no son tan bonitas y a la gente le causan miedo. Así es. ¿No? Hasta piensan que cuando entran a la casa es símbolo de mala suerte. ¿Es así? Así es. Las mariposas nocturnas casi no les gustan a las personas. Para mí son mis favoritas. Y en el caso de la que tú mencionas, es una mariposa negra, grande, que por lo regular entra a nuestras casas cuando tenemos las luces encendidas. Y fíjate que esa especie tiene un nombre muy interesante. Su nombre científico es Azcálafa odorata. Y Azcálafa, el nombre de su género es debido a que Azcálafa era el horticultor de Hades, que en la mitología griega es el dios del inframundo. Entonces, imagínate, si lo relacionamos con las creencias que tenemos, pues sí suena un poco tétrico. Así es. Sin embargo, esta mariposa, pues para nada es la responsable de que ocurran malas cosas, de que exista la mala suerte o de que incluso se cree que cuando entran a una casa, alguna persona o algún familiar va a morir. Pero en otros países es considerada como la mariposa de la fortuna. Sí, en otros países la creencia es distinta. Piensan que si esa mariposa entra a su casa, pues van a tener mucha suerte. Puede ser suerte económicamente hablando o también suerte de que, no sé, al día siguiente o en los próximos días van a recibir visitas de personas muy gratas. Entonces, pues si a esas vamos, yo preferiría creer esto segundo, ¿no? Ah, pues sí, las mariposas están siempre con nosotros. Pero cuéntame, ¿qué tipo de animales son las mariposas? Las mariposas son insectos y vamos a saber esto porque su cuerpo está dividido en tres partes, en una cabeza, en el tórax y en el abdomen. En la cabeza nosotros vamos a encontrar un par de antenas, un par de ojos compuestos y una boca, que más adelante vamos a hablar de esa boca de las mariposas. En el tórax vamos a encontrar insertadas dos pares de alas y tres pares de patas. Y bueno, en el abdomen vamos a encontrar muchos aparatos como el digestivo, el reproductor, el respiratorio. Entonces, son muy complejas, aunque son muy pequeñitas, llegan a ser muy complejas. Y bueno, insectos, eso es lo que las hace ser insectos. Pero... ¿Qué las hace ser mariposas? ¿Qué las hace ser mariposas? Pues, dos características principales. Una que es su boca. ¿Has visto las bocas de las mariposas? Sí. Tienen en la boca una cosita como una espantazuegras, como una espiral. Como una espiral. Cuando nosotros hablamos con los niños o cuando a mí me toca explicarle a los niños cómo es, yo les digo que es un popote. Ajá. Es un espiritrompa y yo les digo que tiene una forma de popote porque es como un tubo hueco por el cual van a absorber líquidos. Las mariposas solamente se alimentan de líquidos. Cuando lo están utilizando está extendido y parece un popote, pero cuando no lo están utilizando lo enrollan. Eso le da origen a su nombre que es espiritrompa. Esa es una característica que tienen las mariposas, que las hace ser mariposas. Y la segunda es el tener el cuerpo y las alas cubiertas por escamas. ¿Cómo? A ver, a ver. ¿Las alas están cubiertas por escamas? Así es. Imagínate que las alas de las mariposas son transparentes. Eso es muy difícil de imaginarlo. Sí, no me lo puedo imaginar en ese momento. Porque nosotros relacionamos a las mariposas con colores. Claro. Pero en realidad las mariposas tienen las alas transparentes. Y esas alas transparentes son como una membrana que va a estar cubierta por muchas escamas que a nuestra vista no son posibles percibir. Pero si usamos un microscopio, sí podemos verlas. Y están cubiertas todas totalmente. Las patas, el abdomen, la cabeza, en todas partes tienen escamas. Estas escamas son como unos pelos que se han modificado para hacer escamas. Y les ayudan a regular su temperatura corporal. En el caso de las mariposas nocturnas, a mantener cierta temperatura para poder volar. En el caso de las mariposas que vuelan durante el día, pues a regularla. Si hace mucho calor, bajan la temperatura. Si necesitan calentar más su cuerpo, pues la elevan mediante el movimiento de sus músculos. También estas escamas son las que les dan el color. E incluso en algunas especies de mariposas, las escamas reflejan la luz de cierta forma que nos hace ver colores iridicentes en algunas especies. Sí, 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 lo he notado. Pues está muy interesante esto de las mariposas. ¿Por eso tienen el nombre de Lepidóptera? Así es. Dentro de los insectos están en un grupo, en un orden que se llama Lepidóptera. Y esta palabra significa alas con escama. Pues habrá que ver esas escamas, han de ser muy, muy pequeñas. Sí, sí, sí. Oye, Dalila, cada vez que hablamos de mariposas, siempre escuchamos que tienen metamorfosis. A ver, ¿nos puedes explicar qué es esto? En el caso de los insectos, todos llegan a tener una metamorfosis que puede ser completa o incompleta. Esto va a depender del número de fases por el cual estén conformados. Las mariposas tienen una metamorfosis completa. Esto quiere decir que va a ser un proceso que va a constar de cuatro fases. El huevo, la oruga, la crisálida y el adulto. Este tipo de metamorfosis nosotros también los encontramos en otros insectos como escarabajos, moscas, pero la metamorfosis de las mariposas suele ser más llamativa. En algunos momentos yo he escuchado que la fase de la crisálida la denominan capullo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Esto es correcto? Eh, no. Se le llama capullo o se maneja el término capullo, que casi creo que todos nos confundimos ahí porque pensamos que es lo mismo que la crisálida. Y no, el capullo es una estructura que solo va a estar presente en el proceso de las mariposas nocturnas. Entonces, las mariposas nocturnas, además de hacer su crisálida, hacen como un saco de seda que se llama capullo, eso es el capullo, pero eso es exclusivo de las mariposas nocturnas. Muy interesante. Entonces, las mariposas diurnas no hacen un capullo, ellas hacen su crisálida. ¿Y qué pasaría en este mundo si no existieran las mariposas? Uy, sería desastroso. Bueno, lo que pasaría, las mariposas, además de ser muy bonitas, tienen pues una función que cumplir aquí, ¿no? Y son muy importantes en nuestro ecosistema. Además de que son alimento de muchos otros animales como aves, otros insectos como avispas y moscas que parasitan a los huevos o a las larvas, también, bueno, algunos virus, bacterias y hongos cumplen su ciclo en alguna fase del ciclo de vida de las mariposas. Las orugas van a controlar la cantidad de plantas que pueda haber en un ecosistema al hacer herbívoras, ¿no? Se la pasan comiendo todo el tiempo. Y bueno, finalmente, pues las mariposas son unos grandes polinizadores y eso pues nos hace que nosotros podamos tener flores, frutos, más plantas y bueno. Pues muy interesante el papel de las mariposas, además de bonitas, pues necesarias para nuestra vida. ¿Qué te parece si vamos a ponerles a nuestros niños que están en casa una actividad, un desafío? Vamos. Bueno, pues el desafío consiste en que puedan dibujar una mariposa. Ahora que Dalila ya les contó cuáles son sus características, pues queremos que dibujen una mariposa con todas sus partes. Dalila, pues ahora vamos a indagar sobre las mariposas. Veo que en tu caja entomológica tienes justamente esos colores que vuelan. A ver, lo que me dijiste hace rato es que el color se los dan las escamas. Así es, Norma. Las escamas son ese polvito que se nos queda pegado en los dedos cuando tocamos una. Si tocamos una mariposa y se nos queda como polvo, que se ve así como polvo, porque como te decía, nosotros no podemos percibir ni la forma ni cómo son las escamas. Lo que nuestros ojos perciben es polvo. Ese polvo es el que les da el color. Y bueno, para que vean que no mentimos, aquí les vamos a mostrar un ala que ya no tiene escamas. Así son las alas de todas las mariposas, transparentes, son una membrana transparente. Esta, por ejemplo, esta ala corresponde a esta mariposa, es esta que está aquí. ¿Y cómo la hiciste para que quedara transparente? Bueno, pues es una técnica muy sencilla que pueden realizar en casa. Si encuentran alguna mariposa, que ya esté muerta, sumergir el ala en alcohol, de este alcohol que venden en las farmacias, al 70% puede ser. Dejarlo ahí media hora o 40 minutos y después con un pincel empezar como a peinar el ala. Puede ser un poco tardado y tiene que hacerse con mucha, este, muy despacio para no romperla porque si se dan cuenta las alas parecen como de papel, ¿no? Entonces nosotros empezamos poco a poco a retirar escamas y así hasta que quede de esta manera. Bueno, en casa lo pueden hacer bajo la supervisión de un adulto para comprobar que las alas son transparentes. Sin embargo, los investigadores lo hacen para identificar las especies a las que pertenecen estas mariposas. Así es, para ver ciertos detalles que las escamas ocultan. Así es. Oye, pero veo que también aquí tenemos otros amiguitos. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntame. Bueno, pues este es el ciclo de vida de una especie de mariposa. Se llama Eumaeus kildrenae y es conocida como mariposa de las cícadas. Y es una mariposa muy bonita que ahorita la vamos a ver porque está por acá abajo. No tenemos ninguna por ahí. Ah, sí, claro. Es esta que está aquí. Esta mariposa que tiene como unas líneas azules, tiene un fondo negro y líneas azules, pero vean por la otra vista, su vista ventral como es. Son como, es muy, unos puntitos que van entre los verdes, amarillos, azules. Esta es una de las mariposas que tiene una coloración iridiscente. Es decir, que cambia al contacto con la luz del sol. A ver, entonces para llegar a esa mariposa, primero las mariposas adultos ponen sus bebecillos en su planta hospedera. Una mariposa macho y una mariposa hembra deciden tener bebés. Entonces, la manera en la que se reproducen, nosotros la podemos observar en esta acuarela. Cuando nosotros observemos mariposas que están unidas así, como de sus colitas, que en este caso es su abdomen, quiere decir que se están reproduciendo. Y entonces, después de esta unión, la mariposa en su abdomen tiene huevos y esos huevos van a ser fecundados por esperma de la mariposa macho. Después de eso, la mariposa va a buscar una planta hospedera, que en el caso de esta mariposa que es Eumaeus, son las cícadas. ¿Solamente en las cícadas? Solamente en las cícadas. Algo curioso con las mariposas es que cada especie tiene una planta específica en la que va a poner huevos. Por ejemplo, esta mariposa de las cícadas no va a poner en una rosa o en un árbol. No, tiene que ser en estas plantas que se llaman cícadas. Y ahí va a poner huevos. Los huevos son blancos, son redondos, son bastante grandes. En otras especies llegan a ser más pequeñitos y los pueden poner en grupos de 30, de 20. Pero una mariposa, después de ser fecundada, puede poner hasta 100 huevos. Es difícil de imaginar porque si observamos a la mariposa, pues es pequeñita, ¿no? Pero puede poner toda esa cantidad de huevos y puede reproducirse más veces. Después, de cada huevo va a salir una oruga. ¿Qué son estos amigas? Que son estos que están aquí, color rojo. Y estas orugas, cuando salen del huevo, son milimétricas. Y de lo primero que se alimentan es del cascarón del huevo y posteriormente van a alimentarse de las hojas. En el caso de esta especie, pues les conviene mucho alimentarse de cícadas y han estado relacionadas por muchísimos años, millones de años. Ya que las cícadas contienen toxinas muy fuertes. Y estas orugas lo que hacen es que al alimentarse de las cícadas, pues van almacenando todas esas toxinas en su cuerpo. ¿Y qué crees? Que le sirve de defensa para que si alguien se las quiere comer, se intoxina. Le piense dos veces, ¿no? Sí, exactamente. Incluso el color que tienen las orugas, pues es como un indicador de no me comas porque soy peligrosa. Te puede pasar algo o mi sabor es muy feo. Pero en este caso es no me comas o te mueres. Pero además para nosotros parecen como dulces, ¿no? Dulces al medio. Sí, parecen como estos dulcecitos de menta. No se los vayan a comer, por favor, si las llegan a encontrar en alguna ocasión. Y bueno, las orugas, ¿qué hacen las orugas? Yo siempre digo que las orugas son como bebés. Comen, 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 hacen del baño, toman un reposo, así como que duermen, vuelven a comer y a comer. Y eso es todo lo que hacen en un mes más o menos y no hacen nada más. Y bueno, tienen que estarse algunas pues cuidando de sus depredadores. Pero estas orugas, el hecho de que estén alimentándose muy bien y que coman la suficiente planta va a asegurarles que cuando sean adultos, pues sean unos adultos fuertes, que puedan completar todo su ciclo de vida. Y pues muchas veces a nosotros no nos gustan las orugas porque se comen nuestras plantas. Pero antes de que decidamos eliminarlas o no quererlas, pues hay que pensar que posteriormente se van a transformar en una mariposa. Pero antes de eso son crisálidas. Antes de eso se convierten en una crisálida. Y las crisálidas son muy distintas dependiendo de la especie. Esta es igual de la especie de Umaeus. Incluso esta crisálida que está aquí yo creo que hoy va a salir la mariposa. Y aquí es en donde ocurre toda la transformación. Imagínate, siempre nos imaginamos que la oruga está adentro y que de repente le salen alas y ya. Pero no. Aquí lo que sucede es que la oruga es como si se deshiciera, se hiciera un licuado de oruga. Y todas esas células que están en ese licuado estuvieran otra vez, pues, moviéndose, conformándose para ahora crear a este organismo que pareciera ser otro totalmente distinto, pero es el mismo que es la mariposa. Y ya posteriormente se convierte en un bello adulto. Se convierte en un bello adulto, que es ahora sí ya el que a todos nos gusta. Y en el caso de esta mariposa de las cícadas, aquí las traemos. Aquí están, son de colores muy, muy bonitos. Este, ya se fue. Pero ahorita vamos por ella. Por aquí está. Estas mariposas, pues, siguen siendo tóxicas y van a ir alimentándose. No todas las mariposas se alimentan del néctar de las flores, eso hay que aclararlo. Su gama de alimentación es muy amplia. Pueden alimentarse de sales minerales, de nuestras lágrimas, de nuestro sudor, de suelos húmedos, de sangre, de la fruta, el juguito de la fruta cuando ya está muy madura, que es en el caso de las humaeus, que les encanta. Entonces, pues, esos son las mariposas. Ah, pues, que muy bonito. Y qué padre ver el ciclo de vida de las mariposas de esta manera tan vivencial. Pues, muchas gracias, Dalila, por estar con nosotros. Les vamos a poner un nuevo desafío a nuestros niños que están viendo este programa. Y ahora que ya sabemos cómo es el ciclo de vida de las mariposas, pues, queremos que lo dibujen completo. Completo. Desde que es un huevo hasta que es un adulto. Y recuerden que si queremos tener mariposas, pues, debemos tener nuestras plantas hospederas y también aguantar un poquito porque las orugas son comelonas y a veces las hojas están mordidas. Pero el resultado es excelente. Así es. Pues, muchas gracias. Gracias a ti. Pues, ha llegado el momento de despedirnos de nuestro programa. Pero antes de hacerlo, queremos resumir lo que aprendimos hoy, Norma. Bueno, pues, hoy aprendimos muchísimas cosas. Por ejemplo, que las mariposas son lepidópteros, que significa que tienen escamas. Que es muy interesante. Sí. Y algo muy importante, Dalila, la polinización. No solamente es una oposición que cumplen las abejas, también las mariposas. Las mariposas y muchos otros insectos. Pero sí, las mariposas realizan polinización. El impacto de que no hubiera ese proceso de polinización para la humanidad sería desastroso. No tendríamos comida. Prácticamente. Bueno, pues, para que vean que la ciencia, el conocimiento científico, está presente en la vida cotidiana. Recuerden que todo lo que ustedes hagan en casa, todo el material que generen de estos programas, lo pueden compartir al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Ahí también recibimos dudas, preguntas o cualquier comentario. Esto es Vive Conciencia. Los esperamos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!